Ya no nos podrán dominar, cantar sin rimar, bailar sin parar, luchar no te crees, aplastar nunca más, nunca es tarde para ser desobediente. Y yo soy un rebelde, lucharé hasta el final, escucha mi canción, da igual desde el final, seré desobediente, es mi revolución, Transmundo nos va a asustar. Y yo soy un rebelde, lucharé hasta el final, cantar sin rimar, bailar sin parar, luchar no te crees, aplastar nunca más, nunca es tarde para ser desobediente, es mi revolución, nos va a asustar.